Oriundo González Pintando al azar Estaba claro que Oriundo había quedado como un verdadero farsante en aquella charla en la facultad El hombre temía que luego del incidente Jorge le quitara todo su apoyo Era la única persona que confiaba en sus condiciones de artista plástico Y sin él no iba a poder seguir adelante Eso era lo que estaba pensando cuando se dirigía a la casa de Jorge Quien lo había citado para hablar sobre lo que había sucedido Pasa Oriundo, ponete cómodo Don Jorge, antes que nada, quiero disculparme sobre lo sucedido No quiero que cambie así su opinión sobre mí Quédate tranquilo, que sigo pensando exactamente lo mismo que antes Entonces, ¿no piensa que soy un farsante como pintor? No solo pienso que sos un farsante, sino que también creo que dibujaría mejor que vos un infradotado con mal de Parkinson No entiendo nada, ¿por qué entonces elogiaba tanto mis obras si tenías el concepto de mí? ¿Todavía no te diste cuenta? El hecho de que me reciba en su casa con una zunga de cuero y portaligas tiene algo que ver Don Jorge, no se enoje, pero le tengo que decir que a mí no me gustan los hombres ¿Y me lo decís así, tan tranquilo? Discúlpeme, pero yo no sabía que usted tenía esas intenciones para conmigo Pibe, todas las veces que nos despedimos, con un beso, te corrí la cara para que nos demos un pico y al final metí a lengua como loco Pensé que había sido un accidente Bueno, no te hagas problema, si no te diste cuenta, está todo bien ¿En serio me lo dice? ¿No se enoja? Para nada, ¿qué perdí? ¿Un palo y medio en comprar una de tus mierdosas pinturas solo para conquistarte? Una estupidez, ¿no? No sé cómo enmendar mi error Sí, sabés cómo enmendarlo, déjame que te ayude No, 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 Jorge, no, no, suelte eso y póngase de pie, no, no, no estoy preparado para algo así y tampoco quiero hacerlo Entonces olvídate de mi apoyo, es más, me voy a encargar de destruir tu carrera artística Con los contactos que tenía Jorge dentro del mundo del arte, no le iba a ser muy difícil cerrarle todas las puertas a Oriundo El fracasado artista veía como su incipiente carrera se desmoronaba Se desmoronaba Pero sabía perfectamente qué debía hacer para recuperar su prestigio Necesitaba la ayuda de su amiga Macarena No sé qué hacer, Macarena, este tipo es muy influyente Es el único que puede lograr que me haga famoso como pintor Por lo que veo ya estás barajando la idea de tener relaciones con él ¿Yo? No, para nada, para nada, no Oriundo, si no me equivoco, eso que asoma de tu mochida es una revista gay ¿Qué? No, no, nada que ver, es la revista, el gráfico Ah, claro, cierto que ahora festejan los goles en pelotas y haciendo una 69 Bueno, sí, está bien, está bien La compré porque quería saber cómo era, me agarró curiosidad Oriundo, yo creo que deberías hacer el intento Sales un tiempo con este tipo hasta que logres tener un nombre en el mundo del arte y después lo dejas Es muy fácil decirlo, pero yo sé que jamás, jamás me animaría a acostarme con ese hombre Y así será difícil, empieza a noviar y cada vez que quiere ir a los bifes, decirle que todavía no estás preparado Sí, puede ser, pero algún besito le voy a tener que dar de vez en cuando Y bueno, cerrás los ojos y te imaginás que se lo estás dando una mina Va a ser complicado imaginar eso con los mostachos que tiene Haz el sacrificio, Oriundo, esos simples besos pueden asegurar tu futuro económico Tenés razón, sabés que tenés razón Ya mismo lo llamo para que nos encontremos Don Jorge se mostró muy entusiasmado cuando recibió el llamado de Oriundo Quedaron a encontrarse el día siguiente en un restaurante afrodisíaco que obviamente había sido elegido por Jorge Ambos fueron puntuales y apenas entraron, Oriundo eligió una mesa alejada temiendo a ser visto por alguien conocido Todavía no entiendo cómo cambiaste de opinión tan rápido, Oriundo Cuando llegué a mi casa me puse a pensar Sí Y me di cuenta de que sentía algo por usted Pero claro, tiene que entender que todo esto es nuevo para mí Eso ya lo sé, querido Por eso quería que vayamos de a poco, ¿no? Sí, claro, entiendo que tengas tus tiempos Bueno, ya que entonces lo entiende, ¿podría dejar de acariciarme las bolitas con los dedos de sus pies? No te preocupes, que nos tapa el mantel Por favor, don Jorge, ya le dije que me gustaría ir de a poco Entonces me voy sacando de la cabeza la idea de que terminemos esta velada dándonos masa en mi cama Sí, es mucho lo que le pido No hubiese sido bueno que me lo avises antes ¿Antes cuándo? Antes de que me mande las pastillas de Viagra que me acabo de tomar Estaba por pedir la cuenta para que nos vayamos a mi casa Perdón, no sabía No hay problema, ya lo arreglo ¿Moso? Sí, señor, ¿qué desea? Tráigame la cuenta y los clasificados del diario de hoy Enseguida, señor ¿Los clasificados? Voy a llamar a un chongo, Oriundo Por más que no quieran, en algún momento las pastillas van a hacer efecto Lo entiendo perfectamente Igual te voy avisando, que yo te puedo esperar Pero no quiero que pase de la semana que viene ¿Estamos? Oriundo se sintió con la cabeza mientras pensaba ¿Cómo iba a hacer para retrasar su encuentro amoroso con Jorge? Pero ya empezaba a ver la idea de abandonar todo Vení Son siete días Espera, una segunda sesión de días Las pastillas Mañana, en este mismo horario Veremos de qué manera continúa esta historia llamada Oriundo González No se levantó el azar No se levantó el azar ¿Lo explica esto? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.